Washington, Estados Unidos anunció hoy que ha reunido con sus familiares a 522 niños inmigrantes que fueron separados de sus padres tras cruzar la frontera con México, la primera consecuencia tangible del decreto que firmó esta semana el presidente estadounidense, Donald Trump. El Departamento de Seguridad Nacional ofreció esa cifra en un comunicado, en el que da algunos detalles sobre su plan para reunificar a las familias inmigrantes que fueron separadas como consecuencia de la política de «tolerancia cero», que comenzó a aplicarse en abril. Según la nota, hasta el 20 de junio, el Departamento de Departamento de Salud y Servicios Humanos tenía a 2.053 menores bajo su custodia, aunque solo el 17% fueron separados de sus padres mientras el 83% restante corresponde a niños que viajaron solos a Estados Unidos. Información de F.